Hola Terricolas, les habla su Marcianito Cool Gamer y estás en un nuevo video para el canal YUPI Precisamente hace dos videos les dije que estaba jugando este juego llamado Hard Rider Dragon Juego buenísimo de carreras, juego nuevo En esta partida vamos a jugar la primera partida oficial De Marcianito Cool Gamer Se está volviendo salvaje Muy bien Terricolas, ya encontramos partida así que solamente nos falta correr Vamos a ver si pudo hacerlo bien Es la primera partida del Marcianito Dos, tres Ay no saqué esa cosa Estoy yendo con el, es automático por si acaso esto corre No tengo que apretar ni un botón Buenísima Aquí tengo esto, imán para irme más adelante Un listo Vamos, uy estoy pésimo chicos La estoy jugando demasiado mal Tenemos que ir por acá Vamos a salir en segundo lugar, no sé Lanzamos el globo Afectó a dos, buenísima Estamos bien, estamos bien Metro, ay justo a tiempo Justo a tiempo vino el globo y nos bajó ahí Caramba Uy, otros están yendo Están dando vueltas ahí Buenísima Ahí va a llegar alguien Buenísima Atrapó a alguien esto Nitro, agarramos nitro Vamos rápido Buena Uy ya Casi, casi, casi Estoy en tercer lugar, buena Estoy en tercer lugar chicos No, no, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Me agarró esa cosa Nitro, vamos con nitro chicos Estamos con nitro La última vuelta Esperemos hacer algo en la última vuelta Buenísima chicos A todos el rayo No, igual no me sirvió ¿Por qué? Me choqué con uno Así que Mi modo Buena, buena, buena Estamos en Séptimo lugar Nitro chicos Nitro de nuevo Uy no Demasiado eso chicos Estamos en quinto lugar Y hay demasiadas personas Ahí adelante Buena No, salimos en tercer puesto chicos Tercer puesto ¿Será que ganamos la partida? Salimos en tercer puesto No puedo creerlo Pensé que iba a perder chicos Y no Pensé que iba a llegar en tercer lugar Vamos a ver cómo nos va a ver Ganamos la partida chicos Ganamos la partida del Marcianita Con Gamer Que buenísima chicos Primera partida del Marciano Ganada No pensé que íbamos a ganar Pero al final Lo logramos chicos Buenísima partida Gracias por estar en compañía Del Marcianito con Gamer Ya sabes que si lo puedes soñar Lo puedes hacer Venidos Hasta otra oportunidad ¿Qué rayos es eso?